1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Caballero, miren a Torilio y ven la fila marchando Torilio, tu mujer te está buscando Dile que me voy pa' Vienan Que la guerra va a empezar, muchachos Que yo me voy pa' Vienan Que la guerra va a empezar Que yo me voy pa' Vienan Que la guerra va a empezar Ya no te quiero, mi negra Me voy pa' no volver más Ya no te quiero, mi negra Me voy pa' no volver más Te dejo amueblado el cuarto Una cama y dos sillas Lo único que le falta Que le ponga rejilla Que yo me voy pa' Vienan Que la guerra va a empezar Que yo me voy pa' Vienan Que la guerra va a empezar Ya no te quiero, mi negra Me voy pa' no volver más Ya no te quiero, mi negra Me voy pa' no volver más La prenda que tú me has dado También el despertador Te lo puede coger todo Sácalo allá en el punto Que yo me voy pa' Vienan Que la guerra va a empezar Que yo me voy pa' Vienan Que la guerra va a empezar Ya no te quiero, mi negra Me voy pa' no volver más Ya no te quiero, mi negra Me voy pa' no volver más La cuenta del bodeguero Que hace tres meses cogí Le dice que tenga calma Porque a la guerra me fui Que yo me voy pa' Vienan Que la guerra va a empezar Que yo me voy pa' Vienan Que la guerra va a empezar Ya no te quiero, mi negra Me voy pa' no volver más Ya no te quiero, mi negra Me voy pa' no volver más Mi número en la bolita No lo dejes de jugar Y si acaso tú te pegas Me lo dispara pa' allá Que yo me voy pa' Vienan Que la guerra va a empezar Que yo me voy pa' Vienan Que la guerra va a empezar Ya no te quiero, mi negra Me voy pa' no volver más Ya no te quiero, mi negra Me voy pa' no volver más Aunque pase mucho tiempo Tú no te olvides de mí Por lo que yo he trabajado Pa' meterse en el relí Que yo me voy pa' Vienan Que la guerra va a empezar Que yo me voy pa' Vienan Que la guerra va a empezar Ya no te quiero, mi negra Me voy pa' no volver más Ya no te quiero, mi negra Me voy pa' no volver más Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¡Dime, Rolivio! Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro